Sí, estamos con Joel Rodríguez Fernández, Director de Desarrollo Social Municipal en El Mante. Joel, en relación a los apoyos que van a llevar este día por la tarde a Congregación Quintero, ¿en qué consiste? Mira, por instrucción de nuestro presidente municipal, está programado en punto de las 4 de la tarde, llevar unos apoyos ahí a Congregación Quintero, que consiste en un apoyo alimentario, en el que en días pasados, como tú sabes, tuvimos mucha agua en lo que fue toda la zona del municipio del Mante. Sabemos que aunque ahí en esas comunidades no tuvieron afectaciones en cuanto a sus viviendas, pero sí tuvieron afectaciones en cuanto a la demora del trabajo, de encontrar un trabajo, y bueno, pues este es un apoyo que viene a ayudar un poquito en la economía, que es en la alimentación, un poquito de ayuda para las personas que se quedaron sin trabajo, porque como tú sabes, el temporal se viene, las lluvias y en las comunidades o en los ranchos que les dan trabajo, pues no lo hay. Entonces, pues bueno, el presidente municipal nos ha dado instrucciones para que veamos las comunidades y en este caso, bueno, pues se va a contar con su asistencia, entregándole a cada uno de los jefes de familia o jefas de familia un apoyito para que, pues un apoyo alimentario para aliviar un poco la economía. Sabemos que no es lo suficiente, pero él con mucho cariño lo está llevando a las comunidades rurales. ¿Cuántas personas serán beneficiadas con esto? Mira, ahí son alrededor de 600 familias, 600 jefes de familia, las que serán apoyadas ahí en Congregación Quintero. ¿Y estos beneficios que traen, de dónde provienen? Pues el señor presidente municipal ha hecho gestiones ante las distintas dependencias para poder llevar este apoyo a las comunidades. Bien, Joel, pues agradecemos la atención, muy amable.